¿Qué es el libro de la comida? No te va a cuidar, ni te va a proteger, ni va a ser tu enemiga, ni estás peleada con ella, simplemente es comida. Y con esto, cuando te das cuenta que la comida no es tu pleito y no es esto, empiezas a modificar tus hábitos de alimentos. Yo les recomendaría a todas las personas que lean en la comida como en la vida, así como los otros libros de Adorena, porque de alguna forma te van acercando a un cambio de vida. O sea, no necesitas tener problemas con la comida como para enfrentarte, sino todos comemos y todos podemos estar en un momento en un problema.